Bendita novena temporada, con ustedes el único, el inigualable, Bautista, Beto Cacela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Ah, le llamó la atención de mi campeona. Sí, es la primera que tenés. ¿Cómo estamos? Muy bien. En las películas de Stephen King era la niñera. ¡Ay, Dios, qué terrible! Verona, ¿viste? Están buscando a la niñera. Apareció la niñera, está prófuga. Vamos a ver en un rato. En lo de Tineri se pudre todo. Teto sabe. Teto sabe lo que pasa. Mirá, dame un avance. Tanta chacarera, tanta chacarera, tanta chacarera. Para nosotros, a mí, personalmente, me satura. A mí me encantan las chacareras, pero fue el clore. La hueca tiene otro paso. Son gustos. Me encanta que a vos no te guste, a mí me encanta. ¡Uy, se pelearon! ¿Está Pachano de gaucho acá en este... Yo te digo, yo lo conozco a Pachanito. Le deben estar pagando un contrato aparte para vestirle de gaucho. Porque no es la onda de Pachanito. La bota tenía taquito. Sí. Un gaucho con taco. Es un gaucho marifano. No se pierdan a Pachanito haciendo de gaucho. Martín Fierro no da Martín Fierro. Está bien. Pero Pachano estaba contento porque decía que su mamá siempre hubiera tenido la ilusión de que... ¡Ay, te invitan! Bueno, me dicen, dicen, como a la chica Guidone le faltaron unas cuantas cosas de la casa. Piso 12. Sí. ¿Cómo te van a afanar en el piso 12? El hombre araña. El hombre araña no llega. Empezaron a investigar, apareció una cadenita de oro en un preso. Esa cadenita de oro la conocemos y la huella llevó a la niñera. Sí. El día que te llenaba. Conozco toda la historia. Terrible lo de la niñera. Conozco toda la historia. Sí, terrible. Porque se enojó... Bonita la niñera. Sí, pero se enojó mucho Fede Ball porque de alguna manera lo ponen en una foto... Bueno, pero si la tiene... Sí, pero ¿qué tiene que ver? Mirá el videógrafo. Sí. ¿Qué oculta? No oculta nada. No oculta nada. ¿Qué le oculta? Fede, ¿qué tiene que ver él? La tiene en el Facebook, tiene que explicar. Pero no, pues yo lo banco a Fede. Vamos a empezar por esto. Ahí está, mirá. No me parece una foto mía en un caso policial con una chica que simplemente era la hija del asistente de mi vieja. Pero como una amiga tuya, hay fotos de esta chica en tu Facebook con vos, con lo cual es una amiga tuya. Y vos sabés cómo es el periodismo de espectáculo, Federico. No, te juro que hay veces que me sorprendo. Bien, Laura Uffal, que... No, no, ella aprendió la noticia. No, no, ella aprendió la noticia. No, no, ella aprendió la noticia. Dio la noticia, Laura Uffal. Lo explicó muy bien, dijo, bueno, como... Lo explicó bien, Laura. ¿Vos cómo vas a poner la mano en el fuego por alguien que está en el Facebook con vos? ¿No podés poner la mano en el fuego? No, ella nos dijo, él es cómplice. No, no dijo eso. No, no dijo eso. La conoce, la conoce. ¿Por qué se ofende tanto Fedeval? Es bueno. Porque ahí ve, no, pará, se levanta a la mañana, ve una noticia de un robo con la foto de él. Sí, es raro. Entonces, ¿a quién se preocupa? Uno tiene que hacerse cargo de los que tiene esta vida. Bueno, pero no, no tiene que hacerse cargo. Hay una historia peor. Hay una historia peor. ¿A quién le dejamos a veces a cuidado nuestros hijos? Es verdad. Si no lo vieron a la mañana, yo les diría a algunos hombres comprometidos que hayan hecho alguna macanita el último año, que hagan sapiens ya, porque pueden ponerse incómodos y echaron a su pareja, y empiezan a transpirar las manos. Porque es tan... Lo que nos entra en este anticipo... No, que no hagan sapiens, que se queden acá. Si en tu haber tenés un famoso humorista que formaba parte de un trío, estuve hace mucho, decir... Con Emilio Dís y Manzarena Barretta. ¿Quién más estaba en esa obra? Miguel del Cel. ¡Ah, bueno! ¡No, bueno! ¿Veniendo fuego? ¡Sos tan pestillo! ¿Qué dio iniciales? ¿Dio iniciales nada más? ¿Cómo? Iniciales de... ¡Más, Marge, sí! Iniciales de... Ahora, ¿cómo puede una mujer con tantos? La verdad que... ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¿A qué hora tendrá esta chica? Está diciendo que qué envidia la lista. Sí, qué envidia. Pero ¿envidia hay quién? ¿De Miguel del Cel. ¿De quién? Igual la chica... Pero con Miguel es este de media. En el bloque te nombras seis meses de varón. Vos no le has tenido cuatro en tu vida, pero ahí está. Y sí, con mi hermano lo cuento. Yo le iba a invitar a mi programa, pero dura una hora y media nada más. Y no, 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 no. Pero que nombré todo lo que faltan y la traes. Ah, listo, perfecto, perfecto. Bueno, tienen que ver, viste qué es de su vida hoy, a Luz Ferriño. ¡Luz Ferriño! Increíble, ya él que rompió la camisa. El verde, claro. Se van a caer de espaldas. No. ¿Por qué? Cuando vean cómo está hoy. Se echó pelota. ¿Divino? Lo van a ver al final. Está mal. Va, en algún momento. Habló Chávez, el escrachado. Ah, mirá. Habló la... De un grosor. Mariana. Melina, ¿cómo es? Mariana. Mariana, Mariana. Mariana Rodríguez Ayas Barbi. Rodríguez. No, listo. Bueno, el entrenamiento de ellos tiene un ritmo. Hay emoción, hay condición, hay humor, como siempre. Hay polémica. Sí. Yo creo que tiene que tener un programa en el prime time. En un minuto. En el programa. Bueno. Queremos también, además de mostrar toda la tele del día, los consagrados, porque digamos, tiene Elina Chá Guevara. Pero también los que están como en producción, como intentando ganarse un lugar. Muy bien. Intentándolo. Solo intentándolo. Queremos apoyar a Rincón de Amigos. Sí. Fabián Joe. Las estrellas que vienen. Que queremos que desembarquen capital, manejarlo. Ricky Bush puede poder manejar un calle para que haga un poste de Kim, es un evento privado. Como el de Kim. Fabián. Pero bueno, porque trabajan en ámbitos que por ahí no tienen. Wow, megaproducción. No. Y se la rebuscan. Y está a Yelen, una chica que baila, que también puede participar. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Ella es así, cuando camina me hace sufrir. Es tan hermosa que presiento morir. Tiene un secreto que quiero descubrir. La veo pasar. Del día a la noche una estrella más. Tanta belleza no se puede aguantar. Todos los hombres no dejan de mirar. Bella, bella. Te pones un vaquero y te ves bella, bella. Si das una sonrisa te ves bella, bella. Existe ser un sitio donde yo quiero estar. Bella, bella. Te pones un vestido y te ves bella, bella. Si das una sonrisa te ves bella, bella. Existe ser un sitio donde yo quiero estar. No soy Juan Fabián. ¡No! ¡Bravo! 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 Estos ya pueden pedir 400 para arrancar. ¡Como Juan Fabián! ¡Para arrancar! ¡Para 6, 8 gambas! Con la inflación que hay, mínimo 3.000 pesitos. Para arrancar está bien. Pero aparte es el nombre. Y los viáticos aparte. Son de Belville. Esto es un empujoncito. Sí, claro. Rescatando productos televisivos de todas las provincias. Me gusta, me gusta. Bueno, elío es lo de Tinelli. Después lo explicarás de esto. Se los explico como... ¿Estás Pachano vestido de gaucho acá? Sí. Miren esto. Sí, parece que en la pista del nefasto bailando ya no se van cañi entre ellos. Y una de las contundentes pruebas de esto es el cortocircuito que hubo entre Nacha y Tinelli. Evidenciando claramente que a Marcelo Hugo ya no le cabe ni la punta. Alguna inquietud que no tiene que ver con ustedes. Y es que veo... ¿Sí? 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 Que veo chacarera tras chacarera tras chacarera tras chacarera. Todo lo que yo he visto es chacarera. ¿Sí? Ya sea buena. No sé si hubo una zamba, si hubo una cueca, si hubo un escondido. ¡Sala, sala! ¡Sala! Hace muy monótono el... Para nosotros también. Porque es chacarera tras chacarera tras chacarera tras chacarera. Este, se vuelve más limitado todavía. Ellos hablan y hablan y hablan de su previa 20 minutos. Después que nosotros nos comimos 20 minutos de pavadas. Me parece que tienen que escuchar. Debo admitir que a la cuarta chacarera, a la centésima chacarera, uno como espectador tiene un cansancio. Es lo que yo les comentaba hoy, ¿viste? Sí, a ver, nosotros necesitamos... Es un programa de televisión. No es lineal así, nada es lineal en la vida. Ni un programa de televisión, ni una persona, nada es lineal. Y lo que yo encuentro es que tanta chacarera, tanta chacarera, tanta chacarera... ¡Basta! No tiene que ver con el baile, pero cuando presencio todo esto, me acuerdo de un bandoneonista viejo, maravilloso... Soy yo. Que cuando la gente se colgaba y se colgaba y hablaba sin sentido, decía, me está creciendo la barba. Yo creo que me va a crecer la barba en cualquier momento. A mí, personalmente, me satura. Porque... A mí me gusta, me encanta. El sospegador, en mi opinión, me encanta. Está bien, está bien, me alegro. Si hay una cosa que me gusta, la música arriba y en el folclore, a mí la sama me torra. Son gustos. Frutilla. Multicolor. Me encanta que a vos no te guste, a mí me encanta. Estoy diciendo una cosa, pero a Fátima, ¿puedo hablar con Fátima? No. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, por Dios. Es como que está actuando Julio Chávez y le diga, perdón, Julio Chávez, ¿puedo hablar con vos, Julio? No, 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 no. ¡No! No, a mí me gusta mucho la chacarera. No, no, tantas. Pero también me gusta la pizza. A mí me encanta tantas. Y no puedo comerme 18 pizzas. Yo me como 18 pizzas y 8 panchos en el 46. Me encanta, en la repetición me encanta. En la repetición me encanta. ¿Cómo te quedó eso, eh? Pero no solo con Nacha es la cosa. A Morya también le cortó el rostro, al igual que a su producción y a varios de sus emblemáticos humoristas. No estará perdiendo el humor este muchacho, ¿no? Extraña que ahora sea tan democrático el señor Hernán Piquín. ¿Eh? Cuando acabo de leer en un sitio de internet. ¿Eh? Que viene aunque sea con 39 grados de fiebre. ¿Eh? Porque no podía, pero no podía creer que le hubiesen reemplazado el señor Nara y su mujer. ¿Eh? O la otra persona que le iba, el mago sin dientes. ¿Eh? Antes que reemplacen el salón. No, no, pero perdón, no, eso es una, no, no, digo yo, no, eso es una mentira. En ningún momento fue contemplado ninguno de los dos. Nunca estuvo contemplado, ¿no? Porque nosotros vemos los reemplazos y... Ah, por eso me extrañó. No, 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 nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Le voy a decir una cosa, yo voy a tirar algo y después el jurado va a decirlo. Y le voy a tirar a la producción. Le voy a tirar a la producción. Agarrate. Lo que no sabía, realmente me acabo de enterar. Ah, ¿sí? En el ritmo libre se puede incorporar más gente. Eh, 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 que no me venga, eh, vámonos. Si Emiliano Guerra puede venir con el ballet del Colón, por ejemplo, digo... Maraura. La producción autoriza que entren más personas, porque yo estoy diciendo algo que por ahí estoy desautorizando lo que ya dijo la producción. ¡Claro, putudo! Él me llamó Piquín y me dijo, ¿a qué hora arrancamos? Diez y cuarto, dije yo. Perfecto. Por la duda, capaz que pensaban que Piquín me iba a llamar para... Como no te llamó. Perfecto, gracias, maestro. Perfecto, gracias, maestro. Maraura. Nos estamos yendo, ya nos estamos... ¿Con quién bailan ya? Está aburrido, maraura. No, chau, gracias, eh, chau. Hasta la cinta. Maraura. Una imagen vale más que mil palabras, Doña. Y la verdad, no doy ni para hacer chistes. Esto va a notar en valla. ¡Fauti! ¿Qué haces? Ahí no te vi. Hola. Saca, pasa acá, para que vean... Pasá, mientras yo hablo acá arriba, vos pasá abajo. Siempre agachado, pasá, agachado. Odio a los limpiavidrios. Más agachado, pues ahí se te ve, ahí se te ve. ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! Sí, bueno. Perfecto. Y va a tardar 100 años sin sacarlo, vos. ¡Tómame, rasgo! ¡Cáme, plomo! ¡Ven, odio! ¡Marao! Bueno. Pero no está al aire como hinchado las pelotas de Nacha Guevara. Este, puede ser. Nacha solamente. A ver, Nacha sabe que es el ritmo que toca, sabe que va a haber un montón de parejas que van a bailar, o sea que el planteo de Nacha no se entiende. La verdad es que no se entiende. No se entiende. La verdad es que no se entiende. La contestación de Tinelli estuvo bárbara. A un conductor tan importante, ¿le podés pinchar el globo del marabra? No, a teoría no. No, se dice el producto que está. Acá ustedes saben la democracia que hay para expresarse. Ni habla, ni habla. Nadie sabe lo que va a decir. La discusión es sincera, honesta. Sí. Pero si alguien dice, che, lo que estamos haciendo es una porquería, me aburro. Igual hablamos. No, qué te voy a decir. Andate. Si te aburrías, no te vas a. Señores, Tinelli antes tenía cada detalle del programa, el punto tal que él veía cada tape que iba a salir al aire antes. Hoy se entera de cosas al aire. Eso no pasaba. Eso no pasaba. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te distrae, Beto? Totalmente de acuerdo. Esto no es natural. Esto es lo que quiero es esto. Pachanito es el glamour. Es el roadway. Sí. Es la tonta. Es taquita. Es tiquitit. Andate. Es cantando bajo la lluvia, señor. Mirá lo que está haciendo Pachanito. Mirá cómo hizo el regalo. Tento y a manera de escolar. Y resalando un lamento. No, ni lica. Lo que ha sufrido. Criollo gritó la partida. Me dijeron que pidió unos pesos más por votar a hacer esto. Por el bigote. Por el bigote. Mirá qué bueno. Mirá, mirá. Ese bigote que viste el bigotito así como me he hecho. Lo hizo muy bien, Pachanito. Muy bien. Muy bien. Zafa por su talento. 10. Zafa por su talento, pero no ha sido lo de él. Pero viste cuando tenés talento. Bueno, bueno. Marito, ¿dónde va a andar? Este sábado a las 10 de la noche voy a estar haciendo mi show de stand-up en Banfield en el Teatro Viejo Barieté. Que queda en Maipú 540. 4-202-9897 si querés reservar entradas. Enciéndanse las viejas luces del viejo barieté. Hablando de golosos insaciables. Sí. Fíjense, esta chica, mi amiga. ¡Va! 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 ¿Qué es ese tipo de gente? Tampoco la planteamos mal. Vas a tener un laburo el 20 de julio. ¿Querés que haga un laburo de tus amigos? ¡No! ¿Y de tus amigas? ¡No! Ahora mis amigas son unas tantas. No, 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 no. ¿Es un pantalón? No, no se ve lo que está desnuda, eh. Se abre un poquito. ¿Está desnuda? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Pasando perro. Me deprimo todo colgado, me mata. Me deprimo todo colgado. Yo tapo, yo tapo. ¿Pero qué? ¿Vestido o pantalón? Es pantalón, nene. Quisiera ver al hielo para siempre. Bueno, chico. Bueno, mi amiga, mirá. Según estudios científicos, la velocidad de la luz ha sido ampliamente superada por un nuevo fenómeno mediático llamado Marma. Es que la expeditiva tercera en discordia en la reciente separación de Moria demostró que es más rápida que un bombero. Pero paradójicamente a la hora de incendiar gente. Bienvenida a Marma. Ahí está la hermosa Marma que se pone de pie. La podemos ver a Marma. A cruzar los dedos. Precioso, mirá. Bienvenida a Marma Marma. Tercero en discordia. ¿El mensaje de quién y qué dice? No, no hablé. Te voy a ser sincero. Sí. María, María. María es mi nombre real. Alabado sea Jesús. Me estoy enamorando de vos. Me gusta esto, doctora intelectual. Me voy a armar un finito porque me voy a lo de Eduardo. Uy, tengo más. Están hablando en paso. Y después otro que me ponía que no era feliz con Moria, no soy feliz. Me la recontra succionan. Pero ¿sabes qué dice el maricón? Que no me conoce. No, no, no. No, no, no. No, sí, lo tengo el teléfono. Lo tenés, pero vamos a chequear ese mismo. Que lo llame de su teléfono. Eso es lo que estoy diciendo. Muera en todo. Sí, si siguen así lo van a pasar en el cielo. Igual para mí eso es una buchona igual. No hay más código. Es Bruno, ponele. Es Bruno. ¿Con qué necesidad vos salís a hablar del todo adentro o nada afuera se llama esa? ¿Por qué lo haces? Porque salió mi nombre. Porque está bien para hacer un programa de televisión. Porque salió mi nombre. Porque para mí no la van a hacer mucho. Para mí no venía a todos los años. Las cámaras lo pueden todo. Dice que no me conoce, que no sabe quién soy. Y después que vino a mi casa se quedó a dormir. Pues ahí, ahí. Y la lista de personajes que probaron la suspensión de los resortes del catre de Marmá parece ser más larga que el último padrón electoral, doña. Me invitó a su departamento en Mar del Plata. Yo estuve trabajando en Mar del Plata. El Dippy. Este, Riel, ¿ambientes? Escuchá a Marmá igual lo que podés hacer. Es que no corre, vuela. Si en tu haber tenés un famoso humorista que formaba parte de un trío. Falta guiso. Pero basta de bullo. Pero, Pia, vos te gusta mandar el frente de la gente. No hay que darle una televisión a estas cosas. A que la gente venga. Estuve hace mucho, decir. ¿Qué más estaba en esa obra? Miguel del CEL. Sos tan petit. Miguel del CEL. Perfecto. Uy, hay nombre a todos menos a él. Un trío, Miguel del CEL. Sí, es verdad. Digan, directamente digan. Sí, es verdad. Digan, salió con Miguel del CEL y quedó el miro. Y ya está, ¿verdad que? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Tenés un rockero muy conocido? Sí. ¿Sí? ¿Quién? A comerla, a comerla. ¿Quién? 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 ¿Quién dice que sí? Después pregunta quién. No se sabe vos quién te cepillaste. Tres, dos, cuatro. Dieciocho. No se sabe vos quién te cepillaste. Seis mil setecientos ochenta y uno. Ah, me voy a contar todos los novios que estuve. Ubicación. El culo. ¿Rockero otro? ¿Rockero o bailantero? Porque te invitó a salir el Dippy, pero bailantero. Dippy o es un personaje, lo conozco. Un rocker, un rockstar. Un rocker, no, no. Pero el humorista sí es. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, claro. Un coquecito en el auto, me bajo. Pará, ¿qué pasó? A ver. Mirá, mirá, ahí vienen los personajes, ¿ves? Porque... ¡No! ¡Vos, porja! Y Mickey, Mickey atrás de todo. Y empieza todo mal, ¿viste? Sáquen los chicos de la tele, lo único que es. Se vendrían de una fiesta. Y van a ganar. No, mirá, lo agarran. Bueno. Está en la ardilla Alvin también. Marma, es cierto que en estos días te estás mandando mensajes de texto. Ej, Tiri, que hablo. Qué buen plan que tiene. ¿Cuántos mensajes tiene? ¿Con quién? ¿Con el Mago Emanuel? Dios le da pan al que no tiene dinero. No es cierto. Pim, pim, tac. Venga, otro. No dice que no a nada. A nada dice que no. ¿Lo ganaste con Pablo Sarantoni? Decí que sí. Con Ova. La reina de la bailanta. Ah, pero le diste en el 2006. ¿Con firmás? Le hago una pregunta. Sí. ¿Tuviste un pasado de actriz porno, Marm? No quiero hablar del tema. Y la estaban rompiendo el... Porque... El culo. Si no fuese moda ir a la tele como mostrar mensaje, vos no lo harías. Lo que me costó ir a un programa que me estuvieron llamando. ¿Qué te va a costar? Te lo juro por mis hijos. No me vienes. No, se la cortó. Está visto que el camino a la popularidad es cada vez más recto, Doña. Y como cantaría Charly, yendo de la cama al living, al living de A.M. Vamos, bailando con Pablo. ¡Cante, Marma! ¡Eso, bailarín! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Sigámoslos! ¡Las maravitas! ¡Se baila! ¡Pero mirá qué boludez! ¡Cantamos! ¡Ese no me pudo! Tengo el culo y yo no lo pego. ¡Ahhh! ¡Rendiendo el culo! ¡Eno me dice a la chica! Sí. Justo tenía que elegir la batalla del movimiento. ¡Para qué actividad! Me encantaba. Si fuera un circo, se presenta como Marma la Antorre Chaumada. ¿Me podés explicar de todo algo? ¿Cuál es el sentido que una chica vaya a la televisión a contar con todos los tipos que se acompañan? ¿Cuál es el sentido de invitarla? Perdón. ¿Cuál es el sentido de invitarla? A los hombres les suma. Esto. ¿Una Marma? Porque siguen llamando. ¿Estás viendo con tu mujer? No. ¿La que tú tienes 15 años? No sé. Le suma quilombo. Es un arma. Aparte que tu germón te iba a parar. Deja, deja, deja que siga hablando. Sí. Ahora, lo mejor de todo es que ella da la lista de amantes famosos y luego el remate es lo juro por mis hijos. Claro. ¿Y qué tiene? ¿Puede tener amantes? Lo primero que tiene era el cartel de Leo diciendo no estoy de acuerdo y haciendo las preguntas. Sí, pero lo tenés al rusito ahí haciendo... Sí, que está más bien. Es terrible. Mide, 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 mide. No sé lo que dice Montero. No está de acuerdo. Y el programa terminó ahí porque seguía, ¿eh? Sí. Qué barba. Es continuar. No tiene tiempo esta chica. No, no, una cosa de nada. ¿Cómo le da el físico? Y memoria, eso es lo peor. Bueno, seguro que a ustedes les pasó. Por ejemplo, salís de... ¿Vas a buscar el auto? No está. ¿Cómo no está? No está, no está. ¿Cómo no está? Bueno, ojo, eh, atención Tomás Yankelevich, atención Chueco Suar, Pablito Codevila, Coco Ramírez. Sí. Coco Fernández. Coco Fernández. Diego Toni. Diego Toni. Sí, claro, Diego Toni. Queremos este programa en el aire, lo antes que se pueda. No nos gusta, no nos gusta la impronta. Y parece que le gustó a los televidentes de Benditas que piden más. Vamos a ver. A ver. Que los chicos de la calle, que haciendo changa mantenía a su madre. Y en la flor de su inocencia, tuvo romance con la delincuencia. ¡Vamos! 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 Dice... Él era un federal, que estando de turno en la seccional, se escuchó la voz de alarma, y de inmediato acudió con su arma. Frente a frente, en sus ojos había fuego, una ráfaga en la noche, un chico delincuente cae muerto al suelo. ¡Vamos! 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 Hay que ir a verla, ¿eh? Bueno, el único quilomito que les faltaba meterse a Fedeval en estos tres, cuatro meses era el de una niñera que aparece está involucrada en el robo de pertenencias de Andréa Quisín. Le faltaba salir en policiales y la revojó para estar también en ese quilomito. Yo te digo, con decir de dónde la conocías, por qué la tenías de amiga, y quién, digamos, hasta dónde llega tu conocimiento suficiente. Suficiente. ¿Por qué enojarte con la prensa de espectáculo? Con el mensajero. ¿Por qué es feo encontrarte con esa foto vinculada a eso? Yo creo que es la hija de un asistente de cárcel. Todo el hecho es como medio desgraciado. Todo el hecho, sí, lo que le pasó a la Guidone, con su hija, esta chica que es conocida de la familia. La verdad que enojarse por eso... En la nota explica bien que no tiene nada que ver. No es que esta chica crió a Fedeval. No, 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 no. Pero la mamá ha sido muy honesta, trabajadora, y ese es también el lío familiar. Y está comprobado que la chica está involucrada. Sí, está prójula. Sí, por un novio. De hecho, no la encuentran, no la están encontrando. No aparece. No, no. La niñera, la niñera no aparece. No aparece. Vamos a ver el informe, el director. Parece que a Laura Uffa le da lo mismo ilustrar una noticia con la cara de Federico Obal, de Barack Obama o del Teletubi Rojo, ¿viste? Ni siquiera tiene en cuenta que esa imagen puede quedar pegada a un reciente robo en la casa de una vedetó. Periodismo a los ponchas, ¿o qué le dicen? Laura, ¿qué pones en Twitter que el Bale molesta? Yo lo que digo es que... Hay una foto mía, déjame decirlo a mí. ¿Te quedó claro? Hay una foto mía que dice, la entregadora del caso de guiones se crió con Federico Obal. Tengo a Obal. ¡Tengo a Obal! Tengo una cara que a mí me parece una falta de respeto. A mí, desde mi lugar, por eso te... Bueno, yo ya te pedí disculpas. No, no, desde mi lugar te escribí por la buena onda que nos une la vida, el medio. Somos tan hipócritas en este ambiente. A mí me parece una foto mía en un caso policial... ¡Cáme plomo! ...con una chica que simplemente era la hija del asistente de mi vieja. ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas! Pero vos sabés cómo es... Criarme, hagámoslo entre comillas, criarme. Porque... Por supuesto. A mí me crió mi papá y mi mamá. Es toda culpa mía. La nota aclara todo. Lo que aclara es lo que vos decís, que compartiste prácticamente en infancia con Nati. Polémico. Que es la señora que trabajaba en tu casa. Sí, Laura, pero con el afán... Hay fotos de estas chicas en tu Facebook. ¿Qué tiene que ver? Con lo cual, es una chica conocida, vos jamás ni vos... Pero él ve su foto en este... Se ve envuelto. Pero con el afán... Pero con el afán... Pero con el afán... Pero con el afán de buscar un título, no me podés poner a mí una foto mía. Me estás enmarcando en un hecho policial. Escuchame, nos hubiera pasado cualquiera y hubiera puesto la foto de cualquiera. Se puede sacar esa... ¿Qué? Nos hubiera pasado cualquiera y hubiera puesto la foto de cualquiera. Se puede sacar esa... No es que estoy haciendo peleemos solo para ganar plata. Pero me pasó a mí, Laura, y lo hiciste vos en tu portal. Entonces, si estamos acá, tengo que decírtelo. La noticia es la noticia. La noticia es la noticia. No, pero la noticia es Dayana. La noticia no soy yo. Tienes razón. Está bien. Pon una foto de Dayana. Pero está bien, pero si no tengo foto de Dayana... Pero si no tengo foto de Dayana... ¡Ah! Ese es Dani Borro. Quiere pasar el equipo de juegos. Está difícil, pero va a pasar. Va a pasar, pasa. ¡Afuera! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Como jarasca al río cayó Dani Borro, jefe! ¡Al agua! Pero no tenemos nada que ver mi vieje y yo. Es un poco fuerte ver una foto mía de la Mariana. Pero es como una amiga tuya. Hay fotos de esta chica en tu Facebook con vos, con lo cual es una amiga tuya. Y vos sabés cómo es el periodismo de espectáculo. ¡Un desastre! Te juro que hay veces que me sorprendo. Esa es la página de Laura. Y una cara de... Bueno, porque no quise poner... Casi, casi de profu. Más o menos, más o menos. Esa foto es una selfie. Es una discusión. Con lo cual esa foto se la sacó él. ¡Ya, ahora le pego un martillazo! Pero el contexto es otro. Pero ahora que este está diciendo esto... Pero, Fede, ¿cómo iba a poner? ¿Iba a poner una foto que te reías? ¡Qué pedazo de idiota, por Dios! Foto es que te matás de risa. Tenía que buscar... El deseo de todos, que es la paz. Nos hubiera pasado cualquiera y hubiera puesto la foto de cualquiera. ¿Se puede sacar? ¿Tiene también tu laburo, Laura? Claro que sí. Yo lo entiendo. Uno busca un título. Marcelo Tinelli compra Canal 9. Pero, hay veces que es complicado. Todo me chupa un huevo. El tema es, para mí, la información. Entiendo lo de la foto. Dos argentinas somos así. Che, Laurita. Un poco más de prolijidad para la próxima, querida. No vayas a titular Feliz Semana de la Dulzura con una foto de Mauro Viale. Al final, el problema era la foto fulera. Es la foto nomás. ¿Para cuándo los chats entre Fedeval y Pocho la ves? Que la única le falta. ¿Qué pasa, Andra? No, para mí hubo un tonto Fedeval en enojarse por esta pavada, por la foto. Fue primicia del portal de Laura, hoy a la mañana. Y ella contaba bien en la nota cómo era el parentesco, digamos, que tenían con esta chica. Le debe estar criticando bien el espectáculo de Panamá. Mira, mira mi aventura. Es una periodista seria. Sin Corpiño. No se usa más el Corpiño. En televisión no se usa más el Corpiño. No. ¿Me lo olvidé? ¿Y la bombacha? Es de model el Corpiño. Y en cualquier momento la bombacha también. Habló Chávez, que no es Pochi Chávez. Ni Julio Chávez. Andrés Chávez. ¿Qué pasa titular en Rosario? Mirá. Ni Hugo Chávez. No es un delantero. Bueno. El chico involucrado, aparentemente, se confundió y pensó que era una mujer. Sí. Y puede pasar. Y se quedó dormido. Pensó que era una mujer, no era una mujer. Y se quedó dormido. Y se quedó dormido. Y los dos coinciden que no hubo sexo. ¿A quién no le pasó? Sí. ¿A vos te pasó esto? No, no. ¿En Brasil? Ahora. Te quedó dormido antes o después. ¿Hasta dónde llegaste? Pero la chica no te ha dicho te cuenta. Yo lo que no tenía prepaga. ¡Qué monje! Eso no me pudieron esconder. ¡Qué mamé! ¿Ahora no te diste cuenta? ¿Te quedó dormido antes o después? ¿Vos te das cuenta cuando tocas? Cuando tocas. Claro. Ahí cada uno ve si sigue o si dice, discúlpeme, señor. Esto es un atropello. Esto es un atropello que me debería haber avisado. Sorciño. Claro. Este se llamaba Sorciño. Si la chica hiciste mucho en avanzar y no te deja a vos. Depende cómo avanza, primero. Que ejecutes con las manos empezando a fechar. ¿Y vos qué hiciste? ¿Seguiste adelante en Brasil? No, me ofendí. Me volvieron a plata, les dije. Cuando vos notas que es muy arisca, algo raro hay. ¿A vos le pasó también? No, 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 perdido. No, le pasó a un amigo del teto. Levanté la mano al que no le pasó. Levanté la mano al que no le pasó. No, no me pasó. No, ningún cámara levantó la mano. No, no estoy segura que a todos les pasó. No, Beto. Yo también creo. Son hábiles. Y si no quieren demostrar lo que son, no entran. Yo entiendo que las travestis guardan con un dispositivo especial. ¿Cómo se llama? Sí, sí. La trucadora. La trucadora. Sí. Que la ves así y bañada. Qué lindo nombre para una barra. Es ese antebrazo. ¿Cómo? ¿Dónde lo guardás? De verdad. Con todo cariño por Mariana, que debe ser un amor esa chica. Pero Dios le dio lo que le dio. Sí. Pero Chávez no se dio cuenta. ¿Tampoco le pasa? Oye ni después. Aparte la euforia del bufín. Había tanto. Pero explícame. Vamos a bancar a Chávez. Sí, no, vamos a bancar a Chávez. Igual. Explícame. Se haya dado cuenta, no se haya dado cuenta. Ella se sacó la foto y lo escrachó. No justifica. De ninguna forma. Dijo que estaba borracha y un poco enojada porque él le había rechazado. ¿Cuándo lo hizo? Dije que lo dijo. Y después se le suena borracha. Y después se le suena apriete. Igual suena apriete. Ese día estaba re contenta que se había acostado con quien se había acostado. El día siguiente cuenta que le dio por venganza porque se acostó con su amiga en lugar de ella. Suena apriete. Suena que alguien la llamó. Después de tantas idas y vueltas, el jugador de Boca, Andrés Chávez, decidió ponerle el picho a las balas y rompió el silencio respecto del buchoneo mediático que sostiene que, en teoría, le había hecho flor de golazo a una travesti. Eso de en teoría es porque en la práctica dicen que la mandó a guardar más de una vez. Me refiero a la práctica, a la de esta mañana, la de Boca. ¿Se entiende, no? Lo extrafutbolístico. ¿Cómo te juega? Juegas como el culo. ¿Cómo te llega a vos? ¿Y qué le mide 23 centímetros? Siendo un hombre de Boca. Amor, perdóname. De Boca. Perdóname. De Boca. De Petete. ¿Qué reflexión podés hacernos? Es un comep... No, bueno, yo lo que pienso es... Chorizo. En mi cabeza no me puede afectar en lo futbolístico. ¿Será de Chávez? A ver, a ver, va de un salto, aquí está Chávez. ¡Vale, joderudo! ¡Qué tenés! ¡Me hartós y joder de la pierna! No puedo despreciar este momento por cosas que... Que bueno, sabemos que más se tando en Boca... A comerla. Siempre va a haber mucha gente que quiere... Que por ahí uno no se le cuesta darse cuenta y siempre quiere perjudicar. Después yo, todo lo que está pasando, mi familia le he dado la... Le he comentado a toda mi familia y ellos saben todo lo que pasó. Milanesas, ¿cómo las hago? Eh, milanesas... Las milanesas que voy a hacer, estas las hago, ¿saben? ¿Inspirado en quién? ¿En quién? En Beto Casera. Son las milanesas que más le gustan a Beto. Es decir, milanesas para Bendita de Pechetto hoy acá. ¡Muy bien! ¡Aguante, Bendita! Minuto 1. Goleador escrachado. Una chica compartió fotos íntimas de su noche con un jugador de Boca. Muy lindo, Trui. Travesti reveló detalles íntimos de su noche con el jugador de Boca. Con la mesa llena de aceite y así, y así como cortando fetas. ¿Entendés? El primer partido tira un pelota y le pega al travesado. Un pelotazo. ¿Sabés qué? El colmo de este muchacho. Y pega en el travesado. El colmo de este muchacho que juega el domingo y clavó un tiro en el travesado. Sí, por eso. ¡Bate, una! Bueno, pero le da una mano. Ya clavó uno. En una entrevista contó con mucha precisión lo que vivió aquella noche. Hubo un poco de sexo oral. Obviamente que... Bueno, de Boca. Pero él había tomado mucho y estaba cansado. ¿Se te para? Bueno, en el último tiempo, la verdad que siempre pensaban estar bien, en aportar lo mejor. Y cuando no podía aportar con goles, bueno, siendo delantero, uno siempre quiere convertirlo. ¿Hay trabas en Boca? ¿Qué pasa? Bueno, señores, vamos a presentar. No sabía que le gustan los trabas. Siempre me ha gustado también y lo he dicho en varias oportunidades. Mariana Rodríguez. Ja, 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 ja. ¡Qué linda noche! Y terminé durmiendo con el jugador de Boca que ayer metió un gol y le ganaron a Vélez. Había que comer todo delicioso. Rating cero. La travesti explicó por qué decidió publicar las fotos. Lo hice borracha y me están ensuciando mal. Él pensaba que yo era mujer. Afro-uruguayo, ¿querés vos? Pare su pito, pare su pito. Y esto lo hice porque se quedó dormido y me trató re mal. Él quería estar con mi amiga, que sí era mujer. Cuando se quedó dormido le saqué una foto por venganza. Mala leche. Está hasta los huevos. Huevo de campo. Por último, Rodríguez aclaró que no hubo dinero de por medio. He tenido una relación muy buena con todo el cuerpo técnico y obviamente con todo el plantel. Bueno, a raíz de eso yo me doy para adelante. ¡Para atrás! ¡Wow! No quiero darle ni que sea o ni de vuelta a esto, ni que sea o ni de vuelta a esto. Quiero estar con la mente en boca y poder seguir haciendo las cosas como me salieron el otro día. ¿Será de Chávez? A ver, a ver, Valdezalto. Aquí está Chávez. ¡Gol! No termine nunca esta fiesta. Y bueno, pibe, ¿quién nos comió gato por liebre en una noche de festejos y con un ferná encima? Aunque en este caso parece que pensó que se iba a morfar un gato y terminó entrándole a la liebre, ¿viste? Así que mirá por dónde vino. Ella se vengó porque... Él no quiso. Él no quiso cuando se le cuenta que no era una chica. Era una grande, era una familiar. Pero ella estaba borracha. ¿Vieron lo que... hay gente que pone algo para el chifrete que entra por abajo y con arena? Sí, es que es como un chorizo largo. Lo que yo vi en internet... Lo que vimos, es que... Ella dice haberle sacado las fotos porque estaba borracha y enojada. Y enojada. Pero cuando las publicó no se la había pasado la bocachera. No, para mí hubo un apriete. Para mí hubo un apriete. Acá me dice... Alacrán no es nada. Dice, el trábanos se deja zanjear con la mano. ¡No, no! El término no es de los más televisivos, ángel. Pero es lo que se usa en la calle. ¡Fuisteo! Cuando el hombre va y viene a decir... ¡Ojo! Y dejen ahí porque... Y usted va. Y vos ves que... ¡Sali! ¡Claro! ¿Viste? ¡Sali! ¡No! ¡Arixta! 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 Es porque está ocultando algo. ¡Claro! Bueno, un abrazo a Ariel Rodríguez, que le va bárbaro. ¡Arixta! 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 ¡Gana en su horario, le va bárbaro! ¡Sí, muy bien! ¿Dónde está? ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¿Eh? ¡Milanesa! ¡Milanesa! ¡Arixta! ¡Arixta! Ahora voy a presentar un momentico televisivo. ¿Qué es ese que hablas en portugués? ¿Eh? ¿Qué es ese que hablas en portugués? ¡Es internacional, el conductor! ¡Euzo! 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 Estuve viendo el portugués de Guillermo Lobo. ¡Ah, sí! ¡Euzo! 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 El portugués no parece tan difícil. No es como el inglés o el francés, ¿viste? De hecho, cualquiera que pasó 10 días de vacaciones en Florianópolis se siente acreditado para mantener un diálogo con un brasilero en su idioma. Pero cuando un cronista se manda a hacer una nota en portuñol, suele pasar que el asunto termina siendo un bochorno incontinuado, doña. Volvemos aquí. ¿A dónde? Al puerto de Río Grande. Estamos a bordo del Mont Sinaí. Es un viejo pesquero. Soy yo. En el puerto de Río Grande y el es Sandro. La noche. Es el patrón, el capitán de la nave, tiene la amabilidad de recibirnos. Muchas gracias, Alexandra. ¡Mucho obrigado! Nada. ¿Vos se te han visto pasar la embarcación argentina? Te voy a buscar a tu casa. Te lo he bajado, te lo he bajado. 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 Tranquilo. Una emoción... Tú viste por mí, ¿no? No, no. Perigoso. Cuando da tiempo, mucho tiempo, perigoso. ¿Ah, sí? Taquerao. ¿Cómo se pronuncia? Dejá de humillar. De repente, a este pobre hombre. Los locales le dicen Itaquerón. 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 Oba, oba. El tiempo es peligroso. ¿Aquel día, cómo estaba el tiempo? Como el culo. El tiempo estaba ruim. Tinha mucho vento. Bastante tiempo, mucho mal tiempo. Agua, tres, tres, tres. ¿Cuántos kilómetros por hora el viento? Creo que se equivocó. Más que era 70 a 80 kilómetros por hora. Muy tú. ¿Cuántos kilómetros por hora el viento? Creo, creo. Mucho vento, mucho. Tan solo quiero mirar los campos. Tan solo quiero cantar en mi campo. Pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. ¿Esta embarcazón estuvo en peligro? ¿En peligro? En peligro. En peligro. En peligro. Pero enfrentó tempestades. En peligro. Vamos a repetirla. ¿Este barco enfrentó tempestades? Es un kilómetro, padre. No se lo hizo acá, viste. Ah, enfrentó bastante tempestades ya. ¿Con olas de cuántos metros? De cuatro a cinco metros. Dieciocho. ¿Cuatro a cinco metros? ¡Claro, boludo! Cuatro a cinco metros. No, tu mano. Tuve miedo. ¿De qué? Tuve miedo. No se entiende lo que vos... Tuve miedo. Un peligro. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Algunos pescadores ofrecen ayuda. ¿Vocé ofreció? Ofreció. Tuve miedo. Porque un día digo... Bueno. Bueno. No podemos ofrecer algo. No ofreciamos porque estamos con problemas en el barco, ¿no? Estamos arrumando barco. Están hablando en falso. Mucho obrigado. Nada. Amigo. Anavela. Para todo estoy aquí. Para todo lo que me quieran y que me recuerden. Igual los brasileños no nos pueden decir nada por mandarles muchachones que hablan por tuñuel como pueden. Porque acá nosotros llevamos años fumándonos a Navá Ferreira y su pelo sol castellano. Así que a bancársela, viejo. Vos se lembra a Chichela, viste pasar tranquilo. Ma es en dos tempestades. Mucho. Te os deseo. Mucho obrigado. Será difícil. Te comprenden. No llores por mi Argentina. Mi alma es fe. Un lobo. 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 Manoteando viático. El tipo dijo, ¿cuánto estás real? Dijo, ya mamá. Lobo. 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 Un lobo. Delía, el que seguramente autorizó el viaje dijo, este no me robamos viajes. No. Me dijo que salía portugués. Pero algo se habla. Un saludo a lo buen pedo. Un periodista. Un periodista. Un periodista. Se te olvidó el portugués. Se te olvidó un tiempo en Brasil. Claro, aparte la parece fluida, pero dice que complís. Bueno, se animó a hacerla bastante. No, habla varios idiomas, estoy bien. Se te olvidó. Los hablo todos así, pero bueno. Todos creen que cuando termina en U, es brasilero. ¿Qué? Amigo. Es el problema cuando te toca un monosilábico de entrevistado. Siento peligro. Ya no se han inscribido a hablar. Amigo. ¿Viste? Sí. No. Es difícil hacer el otro idioma. Pero viste que a los cinco minutos abandono el portugués. Si no puedo con el portugués. Esto lo estamos esperando. En el canal le dicen Guillermo Lupu. No, ahora Guillermo. Está cidadísimo, ¿viste? Este es el año del texto. Es su pena. Si no te podemos ver por culpa de las contracturas y el dolor muscular, te recomendamos esto. Por supuesto, Salicrem. La crema de satanudos que te va a calmar como por arte de magia todo ese dolor que suele impedirte vivir normalmente, Marito. Además, no mancha la ropa y no deja ese olor tan desagradable como otros. Y si el dolor es muy fuerte a causa de la inflamación, Salicrem Forte está indicado para desinflamar la lesión, calmando el dolor en menos tiempo. Por eso los que saben, recomiendan Salicrem. Contra la inflamación a causa de golpes, contracturas y torceduras, Salicrem Forte es lo que necesitabas para recuperarte más rápido del dolor. Acordate, nada pero nada actúa mejor que Salicrem. ¿Te acuerdas cuando se decía, ah, se juntaron el hambre y la gana de comer? Sí. Se dice. Un rato para el descocido. Un rato para el descocido. Acá los tenés, mirá. Si sabe que el manual de acción de la fauna mediática indica que para sobrevivir en el medio hay que alimentar el bolonqui nuestro de cada día con lo que venga, doña. Y en este circo voraz unos tortolitos se vienen destacando por su impresentable accionario. Se trata de la golosa Mariana Diarco y su enamorado El Diti. Un par de impresentables marca cañón que no dudaron en pasearse por la pantalla acusando al siempre efectivo Pocho Labessi de acosar a la tierna e inocente Marianita. Pobre Labessi. No, ya pobre no. De pobre no tiene nada porque cayó otra vez ahora en las manos de Mariana Diarco. Una nenita, obviamente. Se hizo conocida por salir con famosos y difundirlo, ¿no? No hay más código. Entonces ahora está con el Dipi, pero antes de conocer al Dipi, se tuvo un impas y cayó la Bessi en el medio. Me dijeron que lo grabó practicando deporte. Depende del deporte que usted le llame. Este no me funciona. ¿Vos escuchás el Dipi, papá? Hola. No eres tu tema preferido. ¿Vos sabías quién era él? Sí sabía quién era él. Yo no estaba en pareja, estábamos separados. Marido. El tipo es un insoportable y se podría pagar a Megan Fox tranquilamente. Fiesta con prostitutas. Y el tipo no para de mandar mensajes pelotudos a las minas que estamos acá. ¡Mueran todos! ¿Ustedes saben que el Dipi están acá por prensa? Y sí, obviamente. Yo laburo de esto, chicas. No, bebé. Eso te preguntaba. Obvio. Hay gente que tiene como principio rector la plata. El tipo se levanta a las 7 de la mañana, que se verá a concentrar seguramente, y llama. Pintura fresca. Porque encima cuando vos la atendés, el tipo es como que está en otra. ¡No le pegó! ¡No le pegó el paraguayo porque el faso es malo! Como que no sabe nada. ¿Y quién te dice? Hola Dipi, quiero hablar con Mariana. ¿Te habló? ¿No te cortó? No, me habló mi... Amigo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Te llegó la camiseta. Amigo, todo bien. Te llegó la camiseta del Napoli. La pelota no se me ha hecho. A ver, yo no... Vos sos un hijo de puta. Bien. Ayer me dijeron a volver, me dicen, sí, porque vos buscabas prensa con esto. ¡Obvio! 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos... Con 15 pesos me hago alto guiso. Encima, gracias a su frondoso prontuario carnal, la insondeble diarco cuenta con la posibilidad de ir a un programa para escrachar a la Messi, pero terminar batateándolo al cascoteado de Andrés Calamaro. O sea, como en su momento se supo agenciar al salmón, no se iba a quedar con las ganas de opinar. Andrés es una persona que, cuando sale con una chica, mucho más chica que él, ¿no? Sí. Es de manipular, de organizarlas... No, para mí es... En vez de usar la palabra infantil, a ver si todos conocen el término... Escuchen, escuchen. ¿Conocen a Pomelo? Hoy es un día de fiesta, yo voté por esta. Tomá, rock and roll. ¿Conocen a Pomelo de Capusoto? Sí. Bueno, Andrés. Voy a expresar mi rebeldía contra este sistema democrático burgués. Es Pomelo. Es un Peter Pan, digamos. Es Pomelo, es Pomelo. Es rock, rock. Y si bien Mariana es la que más exposición acumula en la caja boba por su facilidad para vincularse con muchachones mediáticos y prenderse en cuanto escandalete tenga a mano, desde que está con ella el divino se queda atrás. Juntos han potenciado su ansiedad de protagonismo a manos llenas. Te estoy grabando esto, espero que te guste esta sorpresa. Es porque lo que tengo para decirte no es una sorpresita, sino es algo grande. ¿Qué haces acá, la p*** madre? ¡Eh! ¿Perdón? ¿Nos dejas un minuto? Sí. Porfa. Hola. ¿Quiere intimidad? Está bien. Bien armó este que yo. Obvio. Quiere intimidad y está bien. Decime quién fue todo esto que está acá, por favor, te lo pido. ¿Sabés qué corte? ¿Te pego? Vas a ser papá. ¡Eh! 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 ¿Qué estás buscando? Estoy buscando un porro. ¿Sí? ¿Te dijo que sí? ¡No! Estaba buenísimo ese porro. ¡Sos un asco! Mariana Diarco busca un porro. Mariana Diarco busca un porro. Aquí estamos. En exclusiva para vos, Mariana. Contanos. ¿Qué es lo que estás buscando? ¡Un porro! Un porro que estaba buenísimo, porque estaba todo concentradito de anoche, que vos también fumaste. ¡Ah! Está bien. Así que dale, subilo. ¡Sí! La gente sabe que fumo. ¡Hablando del aso! Para ponerle el moño a tanta fantochada toda junta, nada mejor que apreciar lo que sucede cuando dos féminas exponentes de similar calaña, como Diarco y Yaninita La Torre, se cruzan en un áspero diálogo sin filtro, buscando destrozarse mutuamente. Como se pueden imaginar, ¿no? Todo por figurar y tratar de hacer pie en las movedizas arenas mediáticas, Doña. Yo no defiendo a la Bessi, Reina. Defiendo a la familia y ataco a mujeres como vos, que sin pruebas rompen matrimonios. Señora. Noi. Si a vos te conocemos por escándalos, y con Calamaro, y cuando te bajó el micro la mujer de Corona, si solamente te conocemos por eso, ¿no te da vergüenza? Yo prefiero vender consoladores. Te llaman porque subís el Twitter. ¿De qué trabajás, Mariana Diarco? Cuando la gente me ve, ¿qué piensas? Que soy gato. Bueno, le doy mi gusto. ¿Sos una maleducada y una atrevida? Yo soy una maleducada, te digo, yo voy a que encuentro a vos que me he cerrado la boca, ¿sabés? No, no, no. ¿Qué me estás amenazando? No, 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 no. Cerrarte la boca a vos que arruinás familia. Diciéndome trola, traga leche, prostitución. Ay, no, no, para. Ay, que se dejen de sacarme mierda de papá, porque esto lo haces vos, hija. A ver, a ver, un minuto. Mariana, Mariana. No, Mariana. No, Mariana. Yo estoy veniendo a mi familia, y a mi no me van a poner ninguna. Mariana. Señorita, señor jugador de fútbol, que es, a ver, a tu marido se la metían a la habitación de concentración, nena. ¡La concha! Maleducada, no te metas con mi marido, que no todos son como la mierda que estás acostumbrada a vos a meterte. Aprendí a chuparla. A mí no me parecía. ¿Sabés lo que sos vos? Una pobre chica que busca fama arruinando familias. Se termina, no te hablo más, Diarco. Sos una maleducada. Todo me chupa un huevo. ¿Esto estaba editado? No. ¿O estaba la señora de la Torre diciendo a la otra persona que se hizo famosa por tuitear que no sabemos qué se dice? Sí, sí. ¿Era ella? No era alguien invitándole el marido. Una vez estuvo en la mesa de mixta. Sí. ¿No nos vamos a meter con lo que le hicieron al marido? No, no. No, no. No importa la vida privada de mixta. No, eso no era el marido. Eso no. Sí, eso no. Pero, insisto, el audio, el audio que ella presenta, no es la vez. Hay un sistema que se llama Pratt, un sistema que se llama Pratt, donde vos podés fijar, comparar voces y se hizo ese sistema. Se aplicó con esto. Y da un 18% que la voz pueda llegar a ser de la besi y un 79% o 78. O sea que no hay... No, no, no. No, no, no. Y un 78 que pueda ser el dipi del marido. Claro. Es del marido. ¿Dónde sacaste eso? Es una asociación. No acabas de inventar. Por favor, mañana... 78% dipi y un 18.4. Pero, en un momento, ayer Gastón dijo que comparásemos las voces, que no era la voz. Sí, sí, sí. Y nosotros lo hicimos. Lo hicieron. Lo compararon científicamente. Mañana te lo muestro. Porque da 78% dipi. Sí. Y sale la gorrita. Esto está chequeado. Que puede ser la borrita. Y la besi. 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 Y la besi informó cuál es su Facebook oficial, su Twitter oficial. Eso lo dijimos anoche. Que la chica no se equivoque. Lo dijimos anoche, querido. Usted no estaba. Guarda con Pontifex el Twitter del Papa Francisco. ¡No! Que corre peligro. Esa diarga. Que no nos dé un disgusto con el Papa. Porque es el único que le falta. Ahí la voy a buscar. Ahí la voy a buscar Gastón. Ahí la voy a buscar Gastón. Bueno, ¿qué tenemos? Eh... Roxy de Indy con besos por la pera. Tenemos vuelos de los cojones. Seamos 40. Las chicas en los pies. Nazaria. Teto. Tuxon. Bueno. Ellos tienen un sueño. Vienen en entrenamiento. Más tecnología. ¿Cómo está el increíble Hall? El grandote. Luferriño. Sí. Tuvo fractura de bíceps. Grave accidente. Se hizo policía. No van a poder creer cómo está hoy. En un minuto. Quédense. Cuando está toda depilada, se te marca más la zanjita. Prado. Qué linda noche, ¿no? Gracias. Bueno, el durísimo entrenamiento al nivel de los infantes de Marina. Sí. Sí, duro. A los que le somete Iripino a este plantel sin talento, pero a los que le está sacando de a poquito. Con voluntad. Exacto. Es lo principal. Vamos a ver. Bien. Y ahora, mientras van trotando ahí en el lugar, mirando para allá, mamá. Ahí. Mamá. Bien. Ahora, mientras van trotando, vayan pensando en un pedacito de una canción. La que quieran. El que no está cantando, sigue trotando. Esto quiere decir que el ejercicio consiste en que tenemos que saber respirar. Quiere decir que en un escenario de 200 metros tenemos que ir y correr, ir y venir y cantar al mismo tiempo. A ver cómo lo hacemos. Atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe y mi corazón cerró su herida. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo está dando la alegría, esa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no puedo más de amor. Feliz, feliz en tu día, amiguitos que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día y que cumples muchos más. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul. Vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul. Ya me lo tengo. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Hombre. bereit aside, estar a las death, a las belleza. Es está desapareciendo nuestra vida, a las que noseldes belong! Siempre tiene una puerta. seventeen la verdad, a las que nos presentes, es que nos vestimos a la madre. Summe la mother, entre otras אז en las que nosב�one que nos viene. La 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 lai, la 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 la. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. La 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 … La 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 la. Jetzt las***. No, usted ve más abajo porque usted es medio Adriana Varela Bien Bien ¿Hasta dónde es? Sacrifiquenla, que está sufriendo Estamos bloteando ahí, no No es No ¿Hasta dónde es? Bien Bien Atención Bueno, esta canción seguramente la conocen ¿De Julian Weich? No, sí, Manuel Witts Ah, bueno, siempre me lo confundo Julian Weich es otro Sí, a mí me lo confundo, es lo mío Eh, tirame la pista un segundito para ver la tonalidad Y lo hacemos con la tonalidad que tiene que ser Oh, oh, o no Por favor, Rosana Esto se dice Sí, efectivamente por un momento da un lástima Pero es lo que… ¿Por qué no lo sechan? ¿Por qué no lo sacrifican? ¿Por qué no te vas vos? Vamos, échale a la duda. Que lo sacrifiquen, estás sufriendo. Ya está, de eutanasia. Luz Ferriño, el David Hall después de que rompía la camisa. En un minuto, ¿cómo está hoy? Después de que pasaron varios años de aquella exitosa serie, donde aparecía Bill Bixby también, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo está hoy el David Hall? Se hizo policía. Ah, mirá. En un momento. Vamos a verlo cómo está. Se van a sorprender en un minuto, quédense. Ya volvió bendita la novena temporada. Bueno, los años pasan para todos, incluso para el increíble Hall. Sí. Supongo, pues. Ahí lo vemos en su apogeo, ¿no? Sí. Mirá el globo que tenía. Era campeón mundial. Esto duró desde el año 78 hasta el 82. Por lo menos la grabación de los capítulos que duró la serie. Ya sabemos aquel hombre que había habido algún tipo de... Ustedes saben que había perdido de chiquito el 80% de su capacidad auditiva. No escuchaba una chica. No, no. No, no. Vamos a decirlo técnicamente, ¿no? Viene de una familia italiana norteamericana, como lo indica su apellido. En su mejor momento, ahí donde lo estamos viendo, bueno, 1,96 me dio siempre, pero pesaba 138 kilos. ¿Qué va? Bien distribuido, ¿no? Para jugar en San Carlos Rey. Por su gran tamaño, claramente fue elegido para El Increíble Hulk. Alguna vez compitió para Mister Olimpia con el mismísimo George Seneguer. Claro, claro. Bueno, hace en el año 88 el regreso de El Increíble Hulk. Después sufre un accidente que se le produjo una rotura de bíceps. Ah, qué dolor. No aparecen nuevos contratos. Tampoco tenía muchas ganas de volver a la alta competición culturista. Se puso a dar clases de musculación. Empezó a ejercer el cargo de policía en la reserva de la ciudad de Los Ángeles, en California. Y han pasado ya... ¿Qué edad tiene? A ver. ¿De qué año es? 62 tiene hoy. 62. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver. ¿Cómo estará? ¡Bien! ¡Está mejor que haga! ¡Pasado el meleo, pasado el perreo, a bailar el sucumbancio! ¡Ese es el increíble! ¡Está mejor que antes! Pero por favor, escúchame. ¡Está muy bien! ¡No, ahora! ¡Este es mejor! ¡Está bueno! ¡Está perfecto! ¡Está mejor que antes! ¡Está mejor que antes! ¡Está buenísimo! ¡Está mejor que antes! ¡Se me mantuvo! ¡Muy bien! ¿Qué voy a decirle? ¡Estás hecho pelota! ¡Algún colorcito! ¡Sí! ¡Un estiramiento divino! ¡No, que siempre engordan un poquito! ¡No, no, no! ¡Me cago! ¡Bárbaro! ¡Impecable! ¡Sí! ¡Está divino! ¡Mejor que antes! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bueno! Después duro, después duro y mañana noche y media estamos en vivo como siempre. ¡Que Dios los bendiga! ¡Buen descanso! ¡Buen descanso! ¡Buen descanso! ¡Buen descanso! ¡Buen descanso! No soy culpable. Apera